Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En julio las precipitaciones fueron escasas como es normal en esta época del año mejor. Se espera que estén cercanas al promedio histórico con volúmenes de entre 2 a 10 milímetros de como promedio de departamento. El departamento que presentó mayores precipitaciones es el de Marcos Juárez y algunas localidades que se encuentran ubicadas al Piesi. Según reporte de nuestros colaboradores con la disminución de la humedad ambiental de las últimas semanas se pudo avanzar y agilizar la cosecha labor que venía muy retrasada debido a la humedad que presentaban los granos. Respecto a la última estimación de junio la producción se vería recortada en 100 mil toneladas con un total aproximado de 17.9 millones de toneladas que se esperan a la actualidad. Referentes del norte provincial nos informaban con frecuencia que algunos lotes de maestardios se destinaron a forraje y otros no les pudieron dar ningún fin dándose como pérdidas de dichos lotes. Es por esto que la tendencia negativa en el volumen de producción puede asentarse a medida que avance la cosecha. Con respecto al pronóstico se espera para los próximos días que ingrese aire cálido permitiendo que se den temperaturas máximas que en el norte del país y en la zona centro superen los 25 grados centígrados de máxima. A su vez luego ingresará un frente frío que podría dejar precipitaciones aisladas en especial en la zona del litoral argentino. Los invitamos a pasar por nuestra web donde encontrarán más información referida. A su vez. 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 Gracias.